Me voy corriendo a veloz, nada me puede parar Me voy prendada de ti, a cualquier otro lugar Esas tormentas se alejarán, como nosotros ayer Cuando dijimos adiós, nos volveremos a ver Bajo el cielo despejado de otro amanecer Nada me puede parar, tan solo tú Todo se nos ha acabado mal alguna vez Pero me siento tan triste amor, me faltas tú No tengo miedo, ni pena, ni compasión Me voy corriendo a veloz, me voy Me voy corriendo a veloz, sarco mis sueños del mar Y me los llevo de aquí, para poder olvidar Esa sonrisa tan especial, esa manera de ser Porque termina el amor, nadie lo puede saber Porque siempre nos espera un nuevo amanecer Nada me puede parar, tan solo tú Todas hemos intentado amar alguna vez Pero me siento tan triste amor, me faltas tú No tengo miedo, ni pena, ni compasión Me voy corriendo a veloz, amor Y me voy corriendo a veloz, amor Y me voy corriendo a veloz, amor Y me voy corriendo a veloz, amor Gracias por ver el video.